Henry Santo, el varón, el hombre de Exaventura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo contentísimo, mudado aquí en Miami ya. ¿Y promocionando un nuevo sencillo ahora? Claro que sí, estoy haciendo un merengue. Ya después de 15 años de hacer bachata, en mi tercer sencillo de mi álbum, Henry Santo Mayweb, resulta que es un merengue. Y a la gente le ha gustado, en tres semanas, ella está en el Top Ten de los Billboard Charts. Entonces parece que va a tener que seguir dándole merengue a la gente. ¿Puedo decir toda esa canción que escuchamos? Una alegría morena mía, pégate y muévete, que la vida es una, tú a ninguna y él pa' solo quererte. La pregunta que se hacen muchos televidentes es ¿por qué Romeo tiene esa voz tan finitita? ¿La imposta o es preparada? No, eso se la dio Dios de esa forma y... Y él siempre ha cantado así. Hay muchas personas que dicen, es tu primo y todo, pero muchas personas que aseguran que es como un cliché, que le han puesto y dice que es Romeo y canta como Julieta. ¿Qué le tienes que decir a esas personas que dicen eso? Eso es una ignorancia, pero en realidad yo no. Primo, pero te ríes, me gusta el primo. No, porque es que esa vocecita es la que le ha dado los millones que tiene, imagínate. ¿Millones? Ya. Entonces tú eres millonario también. Puede ser, I don't know. ¿Cuántas chicas tiene este hombre? Muchas. Ahora mismo no, ninguna. ¿Andas buscando chicas? En realidad no, estoy en búsqueda, pero siempre esa puerta está abierta, yo no, como si se da, se da. Estamos buscando a alguien como tú, un gran hombre, y además sobre todo hombre, y un gran artista que nos dé como un jingle para nuestro programa. Sí. Ahí está. Mami, ¿tú quieres que te muerdas? No, quédate aquí, agárrate quien pueda. I don't know, I'm not good. Improvisando, pero bueno. Mucho éxito, muchas cosas buenas, y gracias por disiparnos esa duda que teníamos acerca de tu primo. Bello, éxito. ¡Gracias!